... Bienvenidos a TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social. Y vamos a los titulares de la presente emisión. Julio Ruiz, como candidato a la gobernación de Casanare, avanza con éxito. Campeonato Nacional del Tiro Deportivo dejó importantes resultados para el departamento de Boyacá. Creativos del séptimo arte presentaron de manera oficial cinco películas donde resaltan el talento boyacense. El director de Corpo Boyacá, Ricardo López Dulceí, explica las medidas que se tomaron para chircales, caleras en el sector del Sogamuxi. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpo Boyacá, ordenó a los dueños de chircales y caleras del Valle de Sogamoso para que cambien el combustible lo más pronto posible, con el objetivo de reducir la contaminación en este sector, uno de los más afectados en el país. Vamos adelante con las medidas, es obligatorio cambiar inmediatamente el tipo de combustible de carbón a un combustible más limpio, proponemos el coque, y a tres meses los chircales y caleros deben haber instalado una chimenea. De no hacerse, pues vienen las medidas policivas necesarias que tendrán que iniciar los señores alcaldes de los municipios con el apoyo y la presencia de Corpo Boyacá, de las fuerzas del orden, porque ya no hay más espera. Pero todo no es medidas como este tipo, que ustedes entenderán que a la corporación ese es nuestro trabajo, hacer cumplir las normas y quedarnos quietos es una irregularidad de tipo disciplinario que no estoy dispuesto a correr con ella y además a eso vine a fortalecer el papel de la autoridad. Pero todo no es eso, trabajamos en muchas otras dimensiones. Entre chircales y caleras son 575, son 175 de calizas, de caleras y 400 hornos alfareros, producen ladrillo, teja y otros derivados. Estamos hablando de alrededor de unas 2.500 familias, precisamente tenemos unos datos del diagnóstico que hemos venido construyendo y les cuento que en el sector no se genera empleo, hay unas entradas de subsistencia a destajo, lo que recibe cada persona neto es alrededor de 220.000 pesos. El objetivo principal de la norma es reducir los elevados niveles de contaminación que se registran en esta región del departamento, donde laboran más de 2.000 personas que dependen directa e indirectamente de este trabajo. Se da inicio a la implementación del Plan Cuadrante de Vigilancia en la ciudad de Tunja. En ejercicio de concentración con los ministerios y la Policía Nacional y con la compañía de la Alta Consejería para la Seguridad y Convivencia, la Alcaldía de Tunja tuvo la oportunidad de liderar un proceso en el cual solicitó a la Policía la aprobación de la implementación plena del Plan Cuadrantes para la Ciudad. Congratulamos con una de las primeras noticias importantes en materia de seguridad para Tunja en este año que consideramos será el año de las herramientas para la seguridad y la vigilancia del municipio. En un ejercicio de concertación con los ministerios y la Policía Nacional, con la compañía de la Alta Consejería para la Seguridad y la Convivencia y como consecuencia de la condición de ciudad priorizada para esta Alta Consejería, la Alcaldía de Tunja tuvo ocasión de liderar un proceso en el cual solicitó de la Policía Nacional la aprobación de la implementación plena del Plan Cuadrantes para la Ciudad de Tunja. Tunja tenía apenas la división territorial en ocho secciones que en cualquier caso resultaban insuficientes para la cobertura total de la jurisdicción. Así es que en esas mesas de trabajo exhaustivas logramos de la Policía Nacional la aprobación. Esto se suma a este incremento de pie de fuerza que tuvo la ciudad el mes pasado con 70 nuevas unidades de policía. Con la implementación de estos cuadrantes de vigilancia, se espera que los tunjanos puedan tener una mayor tranquilidad en cuanto a la seguridad. Para ello se reforzarán equipos para contribuir a tal fin. Lo que corresponde ahora es una nueva división de territorio que extiende estos cuadrantes a 20 aproximadamente para la ciudad, la ubicación del personal en esta división territorial y el fortalecimiento de la movilidad para la seguridad que involucre la adquisición de cais móviles, motocicletas, vehículos multipropósito, adicionalmente el fortalecimiento tecnológico de la Policía Nacional, lo cual supone el mejoramiento de las salas IEPS y esto se acompasa con la instalación de cámaras de seguridad en el mes de octubre, la adquisición de elementos como las BPM para los policías de los cuadrantes, pues la implementación de todo el sistema que permita este enlace vía telefónica y que unge o referenciación del cuadrante y todo el elemento de comunicaciones. Así las cosas se fortalecerán los diferentes cuadrantes de vigilancia pasando de 8 a 21, garantizando una mayor cobertura en materia de seguridad para la ciudad de Tunja. El 31 de mayo se llevará la elección de Madres Líderes en el barrio San Antonio de la ciudad de Tunja. Luego de la suspensión provisional de más de mil personas inscritas en el programa Familias en Acción, quienes registraron inconsistencias en materia de documentación, actualmente Acción Social está haciendo un llamado a quienes se encuentran pendientes de los respectivos documentos probatorios para ser incluidos dentro del programa. Recordemos que durante los días 17, 18 y 19 de abril publicamos un edicto con un número de personas que podrían estar suspendidas del programa Más Familias en Acción. Este tema corresponde a la inscripción realizada durante el mes de octubre. Hicimos un balance esta mañana en la oficina y están pendientes 176 personas de hacer llegar los documentos. En caso de que no los hagan llegar en las fechas establecidas, pueden quedar por fuera del programa porque no tenemos elementos probatorios para sustentar que efectivamente la información es la precisa. Sacamos un nuevo listado que se encuentra ubicado en la oficina del enlace municipal, calle 16, número 941 y en la alcaldía del municipio de Tunja. Ahí tenemos los 186 que están haciendo falta de presentar los documentos. Es importante que se acerquen a la oficina para aclarar efectivamente qué tipo de documento deben hacer llegar y que podamos sustentar esto y evitemos que efectivamente queden por fuera del programa Más Familias en Acción. Para el próximo 31 de mayo, el programa Más Familias en Acción, en conjunto con el Departamento para la Prosperidad Social, está invitando a las madres titulares inscritas para que participen en la primera asamblea departamental. El 31 de mayo a la una de la tarde en el Coliseo Cubierto del barrio San Antonio, el alcalde municipal, el doctor Fernando Flores Espinosa, hace una extensiva y cordial invitación a todas las madres titulares inscritas durante el pasado mes de octubre para que participen de esta primera asamblea municipal. Para esta asamblea se tiene previsto dar a conocer un informe de actividades realizado el año anterior por el programa Más Familias en Acción y se tratarán temas como el primer pago realizado durante este año. El director de Corpochibor habló sobre medidas y prevenciones para esta temporada de lluvia. El director de Corpochibor, Fabio Guerrero, dio a conocer esta semana que el Valle de Tensa está adelantando estrategias para mitigar la ola invernal que se registra por estos días en esta región del país. Nosotros, inclusive en este momento, estábamos haciendo una reunión bien importante conjuntamente con el IDEAM, con la gobernación, donde estamos trabajando una red de monitoreo hidroclimático, incluido todo lo que tiene que ver con las alertas. Por una parte, es una parte tecnológica de gran importancia para nosotros, pues las alertas tempranas es lo que nos puede prevenir mucho desastre. Por otra parte, estamos requiriendo a todas las administraciones municipales para que se fortalezcan en sus comités de atención y prevención de desastres. Esto, a nivel no solamente de normas, sino como un trabajo institucional, es fundamental en la parte de los desastres. Y nosotros, como corporación, vamos a hacer convenios con todos los organismos de socorro que estén bien institucionalizados, que tengan todas sus normas, como la Defensa Civil, la Cruz Roja, los bomberos de nuestra jurisdicción, para hacer también atención en la parte de prevención de desastres. Corpo Chivora hace un llamado a la comunidad con el objetivo de mitigar riesgos en materia de atención y prevención de desastres. Por amor a lo nuestro, sigue ganando la gente. Educación y vivienda, deporte y seguridad, con Marco Tulio, Cazanare primero, salud y prosperidad, autoridad y desarrollo, con Marco Tulio a ganar. Por todo Cazanare, se siente el hombre, su amigo de siempre, Marco Tulio Ruiz, y gobernador, sigue ganando la gente. Publicidad, política pagada. Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro, el viaje de mis sueños realizaría. Deudas no tendría, en una mansión yo viviría, empleado no sería, si yo fuera millonario. Ahora, dos mil doscientos cincuenta millones al mayor. Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá. Lotería de Boyacá. Lo que tiene que ver la infraestructura vial, estamos planteando que es fundamental, por supuesto, conectar las cabeceras municipales entre sí, hacer las vías secundarias y presionar al país y al gobierno nacional para que nos haga la red primaria. Boyacá se atreve. Boyacá se atreve. Su fuerza, su campo, su gente. Boyacá se atreve. Los hijos hoy forjan la historia y se atreven a cambiar. Boyacá se atreve. Boyacá se atreve. Juan Carlos Granados, gobernador. Acompáñenos a Boyacá, esta vez con Satrips, más que un medio de transporte, una manera de redescubrir este territorio increíble y majestuoso, tan fascinante como mágico. Prepárense para explorar muy de cerca la provincia de Ricaurte. Ustedes irán a bordo de nuestro Zebra Car. Zebra Strips, un viaje de aventura en el municipio de Villa de La Iba. Visítenos. Acompáñenos a todos. Capturan presuntos delincuentes de fleteo en el municipio de Paiva La policía del departamento de Boyacá por estos días ha realizado duros golpes a varios delincuentes dedicados a la modalidad de fleteo La invitación a esa comunidad en general, particularmente a quienes han sido víctimas de esos hechos de atraco en la modalidad de fleteo a acudir a la SIJIN para verificar estas identidades, las identidades de estos delincuentes al menos en su parte morfológica para lograr unos procesos de judicialización Destaquemos que por el porte ilegal de armas han sido puestos a disposición en horas de la mañana del señor fiscal para que asuman su responsabilidad en estos hechos y para que podamos avanzar fuerte y contundentemente en la judicialización por esos hechos de fleteo en los que probablemente, en los que presumiblemente ellos han participado de acuerdo a información que estamos constatando y que por supuesto nos permita de esta forma erradicar este fenómeno del hurto en nuestros municipios y nos permita aislar de las calles y de las comunidades a estos delincuentes Según el comandante de policía del departamento, esa modalidad de robo es una de las más frecuentes en esta región del país La invitación a los boyacenses es a que denuncien cualquier irregularidad El presidente de Inversiones CISA S.A. estudia en la ciudad de Tunja realizando foros de deuda estatal En su última visita por el departamento, el presidente de la central de inversiones CISA hizo un llamado a todos los alcaldes de los 123 municipios del departamento para darles a conocer el importante aliado que pueden tener en esta empresa para volver productivos todos los activos improductivos Efectivamente, todos los municipios, todas las gobernaciones en el país tienen muchos activos improductivos Nosotros lo que estamos es en plena predisposición para hacerles conocer a los gobernadores y alcaldes que la mano armada que tienen en CISA es bien importante Podemos hacer un contrato interadministrativo y a través de ese contrato les podemos darle la mano para lo que no necesiten Para su función misional, es posible convertirlo en recursos para otras funciones y otras inversiones del departamento o municipio Lo que busca esta importante empresa es ayudarle a las alcaldías a recuperar cartera y para quienes se encuentran en deuda y quieran ponerse al día con el Estado CISA condonará el 100% de los intereses y gastos jurídicos La alcaldía de Tunja y la gestora social comprometidos con el adulto mayor El Plan Estratégico de Atención al Adulto Mayor, PEAM en los cinco centros vida que se encuentran distribuidos en diferentes puntos de la ciudad se dio apertura esta semana con el propósito de cuidar permanentemente a las personas de la tercera edad Se conformaron seis centros vidas, están repartidos en los diferentes sectores de la ciudad Están en el San Antonio, están en el Parque Recreacional, en el Parque Santander están en el Seminario, están acá los del Norte, están en la Universidad de Juan de Castellanos y en la parte rural, entonces ahí se están reuniendo los sábados, ahí se hacen bastantes programas tenemos convenios con la UPTC, con enfermería, tenemos con el Instituto de Enfermería tenemos convenios con psicología, con la ESE, la parte médica tenemos también el consultorio jurídico que se está trabajando con la Juan de Castellanos Con este plan, los adultos mayores se verán beneficiados en el aspecto de salud y atención personalizada que contribuye al desarrollo e integridad de los mismos La idea es que ellos sepan qué derechos tienen y también que se reúnan todos en un sitio para que ellos compartan, para que hagan la parte recreacional también los que no pueden estar acá en estos centros vida se está yendo a las casas para también mirar cuál es la necesidad de todos ellos Es para acompañarlos, para que ellos se sientan bien, que se sientan que todos los quieren para devolverles todo lo que ellos han hecho por nosotros entonces ahora nosotros estaremos pendientes de ellos La Administración Municipal seguirá trabajando para mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores que merecen ser tratados de la mejor manera La Secretaría de Gobierno Municipal, Elina Ulloa, nos explica la situación de los vendedores ambulantes La Secretaría de Gobierno continúa liderando el ejercicio de control territorial de una manera rigurosa y defendiendo el espacio público para los tunjanos La Secretaría de Gobierno sigue liderando el ejercicio de control territorial de una manera rigurosa seguiremos liberando de alguna manera el espacio público de la ciudad para los tunjanos Las últimas cifras que nos entrega la Oficina de Planeación tienen que ver con que cada tunjano debería, digamos, gozar de un espacio de 15 metros individualmente que en este momento por razones estructurales solamente goza de 2 metros de espacio público y si de esos 2 metros más o menos el 1.5 está ocupado por ventas informales pues digamos que esto fortalece el deber de la Secretaría de liderar este proceso En este momento se adelanta una reunión con los vendedores informales no cooperados El tono sigue siendo de su parte el mismo por supuesto de mucha alteración y mucho reclamo ante la Alcaldía Municipal por este control estricto pero no cesaremos ni un momento en esta actividad Las reuniones con los vendedores ambulantes continúan quienes por su parte siguen inconformes con las medidas tomadas por la Secretaría de Gobierno Reiterar que nosotros seguimos únicamente armados con nuestro decreto municipal vigente los dos pactos de convivencia vigentes y que esperamos de esta población que recibe el control respeto por la vida y por la integridad de las personas que adelantan esta actividad El número de vendedores sigue siendo el mismo en las cooperativas y de vendedores no cooperados también digamos la tasa de 20 vendedores sigue siendo la misma El control territorial ha sido efectivo y se ha extendido a todo el territorio del municipio de Tunja y no se han presentado nuevas ventas informales tanto que Tunja ha resultado una plaza ya no muy atractiva para los vendedores de otras ciudades justamente por este control estricto que realiza la Secretaría de Gobierno Se espera llegar a un acuerdo para recuperar en gran medida el espacio público en la ciudad sin atentar contra la integridad y derechos de estas personas Por todo Casanare se siente el hombre su amigo de siempre El gobierno del pueblo, el amigo de siempre Por amor a lo nuestro sigue ganando la gente Por todo Casanare se siente el hombre su amigo de siempre Marco Antonio Ruiz, gobernador, sigue ganando la gente Publicidad, política pagada Si yo fuera millonario tendría un mejor carro El viaje de mi sueño realizaría Deudas no tendría en una mansión yo viviría Empleado no sería si yo fuera millonario Ahora 2.250 millones al mayor Si su merced lo que quiere es suerte Compre la lotería de Boyacá 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 Avanza con éxito por estos días la campaña de Marco Tulio Ruiz En estos últimos días el candidato a la gobernación de Casanare visitó al municipio de Paz de Ariporo Yo Marco Tulio Ruiz, candidato a la gobernación, quiero agradecer a todos los habitantes de Paz de Ariporo por este gran recibimiento que me dieron hoy en la fiesta democrática para las próximas elecciones del 16 de junio Yo sé que con el apoyo de todos ustedes, Marco Tulio Ruiz va a ser el próximo gobernador del departamento de Casanare para cumplir unas obras puntuales para Paz de Ariporo como es en vivienda, el tema de la salud, el tema de la educación el tema de vías y de generar empleo a esta región que tanto lo necesita Con la humildad que caracteriza a los Paz de Ariporeños, acompañaron de manera masiva demostrando el respaldo a este candidato, uno de los favoritos para ser el próximo gobernador de Casanare Bienvenidos a Deportes en TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería Boyacá Se llevó a cabo en Nacional Clasificatorio para Juegos Bolivarianos en modalidad Tiro Trap y Doble Trap Importantes resultados para el departamento dejó el Campeonato Nacional de Tiro Deportivo en el polígono occidental en la ciudad de Sogamoso, donde también se realizó la segunda eliminatoria de los Juegos Bolivarianos Se realizó el Nacional Clasificatorio de Juegos Bolivarianos en la modalidad de Trap y Doble Trap en la ciudad de Sogamoso, donde nuestros deportistas obtuvieron buenos resultados Se consiguió una medalla de oro, una medalla de plata y una medalla de bronce Pienso que las expectativas se están cumpliendo Aspiramos a clasificar el mayor número de deportistas de estos Juegos Bolivarianos Obtuvimos la medalla de oro con Jaime Andrés Villarreal y la medalla de plata con Gina Baez Pienso que ellos dos son unos de los llamados a clasificar a estos Juegos Bolivarianos junto a Luis Alfredo Reina en la modalidad de Tiro Trap y Doble Trap 38 deportistas de todo el país formaron parte de este campeonato donde se contó con la presencia de grandes tiradores de Colombia Nosotros somos fuertes, es de recordar que este deporte nos dio 8 medallas de oro en los pasados Juegos Nacionales y que ya somos una potencia a nivel nacional y pues como le estoy diciendo estamos buscando ya sean cupos a nivel internacional con nuestros deportistas Yo pienso que la liga se ha esforzado mucho con el fin de masificar y fomentar este deporte obviamente con el apoyo de Indeportes Boyacá Pienso que el gobierno departamental ha hecho una buena estructura para apoyar a las diferentes ligas con el fin de que estas cumplan sus objetivos y sus metas trazadas En materia de resultados para Boyacá, Jaime Andrés Villarreal obtuvo el primer puesto en Trap Olímpico Gina Baez el segundo puesto en Trap Olímpico Femenino Rocío Salamanca el tercer puesto en Trap Olímpico Femenino Angie Acero el cuarto puesto en Trap Olímpico Femenino ubicando al departamento en el tercer puesto de Trap Olímpico por equipos Se desarrolló el Nacional de Niveles de Gimnasia Artística en la ciudad de Tunja 350 deportistas formaron parte del Campeonato Nacional de Niveles realizado en el Coliseo Cubierto Alfonso Patiño Rosselli en la ciudad del Sol y del Acero Niños y niñas de diferentes departamentos de la geografía nacional en los niveles desde los 7 hasta los 17 años de edad fueron los protagonistas Se desarrolló el Nacional por Niveles, es el Nacional que le abre expectativas a los nuevos talentos que están saliendo en todo el país Nosotros hemos arrancado un buen proceso, ya llevamos 3 años con el proceso de formación deportiva en las diferentes categorías y en las diferentes disciplinas deportivas La gimnasia como ustedes saben se ha ido consolidando poco a poco en los diferentes planteles educativos y en las diferentes ciudades del departamento En este Nacional se destacó la participación de nuestros niños, se lograron medallas de oro Obviamente son niños que apenas alcanzan los 11 añitos de edad y inician desde los 6 sus participaciones De las 300 medallas entregadas, Boyacá obtuvo 62 ubicándose en el tercer lugar a nivel nacional Yo pienso que el apoyo que ha brindado el gobierno departamental Indeportes Boyacá ha sido fundamental para que los niños cumplan con estas expectativas que poco a poco se les van formando Es de aclarar que la gimnasia es un deporte bien sólido que tiene una liga bien estructurada, que en la ciudad de Sogamoso han hecho buen proceso que ahorita estamos iniciando un buen proceso acá en la ciudad de Tunja que se ha ido masificando, creando centros de gimnasia también en municipios como Nobsa, Tibasosa, Paipa y Duitama con el fin de masificar este deporte Yo pienso que el deporte de salud y sobre todo en la gimnasia que como ustedes saben el desarrollo psicomotriz del niño es fundamental y la gimnasia es uno de los deportes que amplía este desarrollo en los niños El evento fue organizado por la Federación Colombiana de Gimnasia y la Liga de Gimnasia del Departamento con el apoyo de Indeportes Boyacá Bienvenidos a Cultura en TV Noticias Boyacá, un noticiero con sentido social y recuerden que esta sección es con el auspicio de la Lotería de Boyacá Alejo Mejía inicia gira nacional en la ciudad de Yopal con su stat comedy En edad para merecer, no te la puedes perder Por estos días Alejo Mejía, uno de los comediantes más reconocidos en Colombia Inició su gira por el país El stand-up comedy, en edad de merecer, se trasladó en esta ocasión a la ciudad de Yopal En la nalga Si la nalga se les convierte en un GPS Es una brújula posmoderna, es un satélite de ubicación geoestacionera perfecto La nalga sabe cuántos policías acostados hay hasta la casa y va ahí Y aquí fue, y se bajan La invitación es para que el jueves 6 de junio en la Casa del Educador a las 8 y 30 de la noche se den cita con este artista que día a día le roba una sonrisa a los miles de colombianos La puntica nomás Si yo fuera millonario, tendría un mejor carro El viaje de mi sueño realizaría Deudas no tendría, en una mansión yo viviría Empleado no sería, si yo fuera millonario Ahora, 2.250 millones al mayor Si su merced lo que quiere es suerte, compre la Lotería de Boyacá Lotería de Boyacá La tercera línea de desarrollo de nuestro departamento será la línea del turismo A esa sí que le vamos a abrir una gran avenida Nosotros creemos que el departamento tiene posibilidades turísticas Con los atractivos que tiene la larga y ancha del territorio Poyacá se atreve Su fuerza, su campo, su gente Poyacá se atreve Los hijos hoy borgan la historia y se atreven a cambiar Poyacá se atreve Juan Carlos Granados, Gobernador Se realizó en la ciudad de Tunja la presentación y proyección de 5 películas 100% boyacenses Esta semana se realizó la presentación oficial de 5 películas en formato cine realizadas por talento boyacense Ya acabamos de rodar precisamente dentro del tercer artesino de Tunja Festival que se lleva a cabo en el mes de mayo Terminamos de rodar dos películas de cortometraje que son bien interesantes Una que es Animal Baldío, hecha aquí en Tunja por una productora que se llama La Virgen del Milagro Producciones Y otra que es de parte de nosotros, Nomad Producciones de Arte Visual Que se llama El Largo Metraje, se estrenará al final de año En el Pasaje de Vargas Y esta historia que se llama El Día Señalado para la Muerte Es una historia bien interesante Que viene a ser la primera producción hecha por Tunjanos y por boyacenses 100% Es una producción netamente de la ciudad Con un equipo técnico donde todos somos boyacenses Y también aliados con otra gente de Duitama que son nadie en producciones Con Miguel Brando Borras Todos los que estamos intentando hacer cine en Boyacá nos hemos unido Para hacer un producto independiente dentro de este tercer artesino de Tunja Festival Que lo pueden consultar en mitunja.net y en las páginas oficiales Porque es totalmente gratuito Este grupo de creativos del séptimo arte Recrean diversidad de situaciones propias de esta región del país Sabemos que aquí se hace con esfuerzo Ya que hay que buscar a través del Ministerio de Cultura los recursos Pero es muy bonito porque Boyacá tiene todos los paisajes Tiene las historias Tiene dentro de la paz que hay en Boyacá y en Tunja especialmente Hay historias mágicas como en el Pasaje de Vargas Allí podemos crear historias de ficción donde aparece la muerte Donde aparecen personajes bien pintorescos como los pintores La misma gente que habita este pasaje de Vargas Y otros sitios de Tunja Sitios mágicos como la iglesia de San Lázaro La misma plaza de Bolívar Queda claro que el cine boyacense viene cogiendo fuerza a nivel nacional Los productores de este departamento piden más apoyo Teniendo en cuenta que hay visión, talento y creatividad Para recrear miles de historias del departamento de Boyacá El primero, dos y tres de junio se llevará en Nobsa Boyacá el Día Mundial de la Ruana Boyacá se prepara para una de las festividades más importantes y representativas del departamento Se trata del Día Mundial de la Ruana Que este año traerá grandes sorpresas para los miles de colombianos que visitan esta región del país Del primero al 3 de junio, Nobsa Boyacá se convierte en el principal atractivo turístico de Colombia Que en esta versión presenta por primera vez la oveja de Troya Una oveja que llevará a otros tiempos Importantes actividades como el fashion de la lana El segundo encuentro de la música carranguera El segundo concurso departamental del Día Mundial de la Ruana Y el reinado de la oveja, entre otras actividades Escenario donde también se contará con la presencia de la presentadora y modelo Jessica Cediel Y la presentación de los trovadores de Culles Nobsa los espera Desde la terraza el Centro de Convenciones de la Cámara de Comercio Transmitió TV Noticias Boyacá Un noticiero con sentido social Y recuerda encontrarnos en las redes sociales y en Youtube como TV Noticias Boyacá Y en la página web www.tvnoticiasboyacá.com Y recordemos los titulares de la presente emisión Dueños de chircales y caleras del Valle de Sogamoso Deberán cambiar el combustible para reducir contaminación Director de Corpochibor Fabio Guerrero dio a conocer que se están adelantando estrategias Para mitigar ola invernal Plan estratégico de atención al adulto mayor se dio apertura esta semana Secretaría de Gobierno sigue liderando el ejercicio de control territorial Para recuperar espacio público de los tunjanos Campaña de Marco Tulio Ruiz como candidato a la gobernación de Casanare avanza con éxito Campeonato Nacional del Tiro Deportivo dejó importantes resultados para el departamento de Boyacá Creativos del séptimo arte presentaron de manera oficial cinco películas donde resaltan el talento boyacense Aco que se desponça lo applause por a la gente Allah Alhoo renovation de un talento boyacense Contra twelveune Wooze Con triple flecales Con delftuo Con delftuo Con delftuo Con delftuo Con delft fingertips La película Con delftuo Reyes Con delftuo Con delftuo Gracias por ver el video.